Yo te quiero amar, pero no te vuelvas Yo te quiero amar, pero no te vuelvas Yo te quiero amar, pero no te vuelvas Y si te pierdo, pierdo todo Y si te quiero, quiero todo Si te pienso, me vuelvo loco La quiero amar, pero yo no quiero chisme Yo no quiero que te fastidien Quiero verte dando la trabajo hasta las quince Andando de saca con tus amigas en los weekends A ver qué quiere que le brinde Hago sonreír sin un chiste Apuesto que este tema se va a pegar Me con chicle, apuesto que por más que yo quiera No están en mi nivel A veces, le digo, baby Aquí no tan rápido Te quiero Y tú me quieres más Si pa' ser real contigo Vamos a sentarnos y hablar, pero no te vuelvas Yo te quiero amar, pero no te vuelvas Yo te quiero amar, pero no te vuelvas Y si te pierdo, pierdo todo Y si te quiero, quiero todo Si te pienso, me vuelvo loco La quiero amar Si papá Dios nos permite crecer en este amor que ya existe Tú no sabes el cambio que en mi vida tú hiciste No hay nada que merezca en esta tierra Hay que prepararse antes de la guerra Tú sin tra, moviéndose en el tra Nunca te compare a ella Compárame a mí, ellos pierden sin ti Compréndeme a mí Lo bueno se espera Si sigo cambiándote el tema Yo no tengo por qué dudar El público me tiene, nuestro tiempo vendrá El brillo de tu pelo hace como un collar Así y huele genial Yo no tengo por qué dudar El público me tiene, nuestro tiempo vendrá Sí, pero no te vuelvas Yo te quiero amar Sí, pero no te vuelvas Yo te quiero amar Pero no te vuelvas Y si te pierdo, pierdo todo Y si te quiero, pierdo todo Si te pienso, me vuelvo loco La quiero amar Sí, pero no te vuelvas Sí, pero no te vuelvas Sí, pero no te vuelvas Gracias por ver el video.